La película está parcialmente basada en el cómic Flashpoint, a estas alturas ya todos saben de que va el cómic, solo diré que su mayor diferencia con la cinta es la participación de Reverse Flash y el Batman de Thomas Wayne. La película marca el regreso de Michael Keaton como Batman tras 31 años de ausencia, aquí reemplaza al Batman de Ben Affleck y al de Thomas Wayne, cabe acotar que esta es la última película de Ben Affleck como Batman, por razones ya sabidas el actor colgó la capa tras 5 cintas en el DCU como el caballero de la noche, siendo así el único Batman sin película propia. La película introduce a Sasha Calle como Supergirl, siendo la segunda actriz en interpretar al personaje en el cine tras 39 años después de la cinta Supergirl de 1984, cabe acotar que esta es la única versión de Supergirl hasta ahora que no es rubia. The Flash es la última película del DCU, el cual comenzó en 2013 con El Hombre de Acero y abarcó 13 películas y una serie, a menos que Blue Beetle y Aquaman sean descanonizadas como más o menos aseguró James Gunn hace poco, pero bueno, quién sabe. La película demoró 9 años en realizarse desde su anuncio por allá en 2014, pues se suponía que veríamos elementos más anexados a la visión de Zack Snyder con la primera etapa del DCU, cosa que no pasó y se optó por un guión nuevo con Andy Muschietti como director. La cinta tiene escenas consideradas los media, ya que en ellas, al final de la cinta, Barry se daría cuenta de que ahora en su universo, Supergirl y el Batman de Keaton reemplazarían a las versiones de Snyder, ya que la idea original era que ambos personajes lideren la supuesta siguiente etapa del DCU, pero eso no pasó gracias a la llegada de James Gunn. La película termina con una escena post créditos de Barry Allen junto a Aquaman, si nada mal ocurre, este Aquaman no sería el que veremos próximamente en El Reino Perdido, pues se supone que Barry está en otra línea de tiempo con George Clooney como Batman. Digo si nada mal ocurre, porque en El Reino Perdido, Michael Keaton y Ben Affleck filmaron escenas como sus versiones de Batman, pero supuestamente no saldrán en el corte final. Esperemos que así sea y que de una vez inicie el reinado de DC sin tropiezos.